El colorete es muy simple, tal y como van ellos, dos pintitas rojas en los cachetes. No era esa, procuro dejarlo claro, pa' que comprendan, pa' que comprendan que no es que queramos rescatar la imagen de don Paco Alba, pues fue él el que quitó los coloretes de alas en la comparsa, que solo quiero recobrar la sencillez y la bomba que en otros tiempos los carnavales disfrutaban. Ahí, cuando canto con mis paches, veo como la gente cambia de repente y en el gesto a todos la sonrisa invade. Ahí, y aunque la comparsa seria, no debe olvidarse que en los carnavales manda la alegría más que la tragedia de siempre. Si las perrillas le han faltado al gaditano, se ha puesto un gorro, un par de trabos y se ha pintado dos coloretes y ya se ha visto disfrazado. Hoy, que el carnaval lo vemos tan sofisticado, vanguardista y estridente, yo prefiero recordar aquellos tiempos donde mi gente se disfrazaba con dos coloretes. Bueno, probablemente acaban ustedes de escuchar una de las letras de comparsas más importantes de este año en los pasodobles. Esta segunda dedicada al cororetes, al maquillaje simple de Cádiz, en el segundo pasodoble de esta agrupación de Tino Tobar, que a continuación...